Muy bien, vamos a resolver este otro límite pero ya no vamos a hacer todo el análisis que hicimos en el video anterior ahora lo que vamos a hacer es utilizar las conclusiones a las que llegamos en el video anterior para poderlo resolver vamos a hacer, en este caso recuerden que tengo una división 1 sobre 0 y 1 sobre 0 pues es indeterminado siempre que tengamos 1 sobre 0 yo no puedo indicar que esto da infinito porque tengo que hacer el análisis por la derecha y por la izquierda como lo hicimos hace rato entonces no hacemos esto y lo dividimos en el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda ¿qué quiere decir? que me acerco por la izquierda al 0 quiere decir que estoy tomando valores negativos cada vez más pequeños cada vez más cercanos al 0 pero cualquier valor negativo elevado al cuadrado da un positivo y positivo dividido entre un positivo entonces me quedaría 1 entre 0 positivo y recuerden no es un 0 sino es un número muy pequeño positivo en este caso si me da infinito vamos a hacerlo por la derecha el límite cuando x tiende a 0 pero por la derecha de mi función 1 entre x cuadrada pues sería una cosa así me voy acercando al 0 pero por la derecha por la derecha del 0 hay puros números positivos positivo al cuadrado me da un positivo positivo entre positivo me da positivo eso quiere decir que tendría 1 sobre 0 positivo o sea infinito positivo también vean que por la izquierda como por la derecha tenemos lo mismo por lo tanto el límite si existe y su resultado si es infinito después de que hicimos el análisis por la derecha y por la izquierda ya podemos concluir y ya podemos resolver de manera directa si ustedes simplemente ven esto y dicen ah infinito así directo puede como en el caso anterior que el límite no exista y por no haber hecho este análisis pues lleguen a una conclusión errónea vamos a graficar vean la gráfica de esa función vean como tiende tanto por la izquierda como por la derecha hacia el infinito positivo ¿por qué? pues porque tengo un cuadrado abajo y eso hace que no importa por donde vengas siempre este elemento va a ser positivo y con eso queda resuelto este límite gracias 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 Gracias.